y compartimos los audios. Rafa, buen día, ¿cómo estás? ¿No lo escuchamos? ¿Ahí lo escuchamos, Rafa? Bien, bien. ¿Vos qué tal la mañana? Linda. ¿Se te ve bárbaro? Linda, linda, Rafa. Lo único que mi asesor de vestimenta no me advirtió que iba a salir de sol tan fuerte, estamos con este suétercito y debajo... ¿Y debajo qué? ¿Nada? No te podés sacar el suéter, Rafa. Y no, porque no uso nada debajo. Oh, está complicado. Creo que no daría salir en cuero, pero bueno. No, por ahora nos vamos viendo cómo se desarrolla el programa a lo largo del año y después te decimos, por ahora no. Sí, salvo que ya no fuimos una piscina al lado y simulamos, pero de otra forma no hay manera. La verdad es que, bueno, hace minutitos, como bien decían, se desarrolló una conferencia de prensa en donde el frente gremial, sindical y político y social de la Ríoja, en donde confluyen un grupo importante, tanto de agrupaciones sociales como también de gremios, estuvieron enfrente del gremio Ate, hacia donde, digamos, había sido convocada esta conferencia de prensa, un dato no menor es que cortaron la calle Alberdi entre la intersección de la calle Santiago del Estero y Avellaneda. En esa esquina, en ese trayecto, digamos, es la oficina donde están las oficinas de Ate. Estuvieron presentes, bueno, el Polo Obrero, agrupaciones sindicales como, por ejemplo, Aprolar, estuvo AMP, estuvieron también los chicos del FROP, representados por Fernando Gómez, también estuvo Ate, por supuesto, y el titular de Ate, Alfredo Arana, comenzó, ahí vemos las imágenes, toda esta calle estaba absolutamente cortada el tránsito, entre, decíamos, no era Santiago del Estero, sino la Madrid y Santiago del Estero, ahí están, como podemos apreciar las imágenes, todo lo que se había, de alguna manera, congregado para llevar adelante esta conferencia de prensa, que versó, principalmente, en el anuncio que hacía el secretario general de Ate, Alfredo Arana, convocando para una marcha, para un encuentro, para una especie de asamblea, el próximo 1 de mayo, con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador. Ahí estamos viendo las imágenes, Rafa. Claro, ahí estamos viendo las imágenes, y decía, respecto de lo que ha sido esta conferencia, que también estaban, bueno, expresos políticos, estaban movimientos de los sectores, digamos, trabajadores de la economía popular, también acompañando esta conferencia, pero escuchemos lo que decía Alfredo Arana, justamente, en la introducción de esta conferencia de prensa. Todos, para todas, hemos convocado en el día de hoy a esta conferencia de prensa, acá en la puerta de nuestro sindicato, para informar tres cosas. Por un lado, que estamos, desde Ate, llevando una jornada nacional de lucha nacional, un paro de 72 horas en algunos organismos, como el CENASA, porque están en peligro y sujetos a privatización, bajo la modalidad, digamos, de la sanción de la ley base, que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, o se va a discutir en el día de hoy. Y además de esa situación, está en peligro la formación misma, la creación misma del Estado Nacional, tal como lo conocemos. Hay un capítulo que se denomina de la reforma del Estado, y que es sumamente, nosotros lo consideramos sumamente nocivo y sumamente peligroso que esto pueda avanzar, porque no sólo va a profundizar el desguace del Estado y los despidos, con cientos y miles de compañeros y compañeras tirados a la calle, sino que también va a producir un efecto muy nocivo en cuanto a los servicios que presta el Estado. La mayoría de las empresas nacionales, con excepción de algunas pocas y con excepción de algunos pocos organismos, todo el resto está sujeto a la venta, al desguace, a la fusión o a la desaparición directamente. Entonces, en el día de hoy queremos denunciar estas dos cosas, y que los diputados, por supuesto, los de Unión por la Patria, que no se presten, y también a los diputados que hoy representan, los diputados libertarios que hoy representan a la provincia, que tampoco lo hagan, y si lo hacen, denunciarlo públicamente para que esto, por lo menos tengan el costo político de que van a llevar adelante esta situación, que es una situación que ya la vivimos, los más grandes por ahí ya siempre nos contaron de que en los 90 pasó eso, todo el Estado pasó, se le puso la bandera de remate, y no fue para nada bueno lo que pasó, ya sabemos después lo que pasó en el 2001, después lo que cuesta reconstruir estas cosas. Bueno, ahí hablaba Alfredo Arana, Rafa, el titular de ATE, ¿no? Sí, una parte, una parte, una parte de este audio, escuchemos lo que decía a continuación, porque tiene que ver con lo que va a suceder el próximo 1 de mayo. Dale. En el propósito de poder articular todas las problemáticas que se vienen dando en cada uno de los sectores, principalmente laborales y sociales, entre ellas las organizaciones sociales, aquí tenemos los compañeros del pueblo obrero, con una acción de... Lo mismo, porque ahí está hablando Fernando Gómez, que queremos escuchar la otra parte del fragmento del audio de Alfredo Arana, donde se invita a lo que va a suceder justamente en este sector donde yo me encuentro en este mismo momento, por eso, a ver si lo podemos recuperar. Dale, dale, ahí lo recuperamos. ...de lucha, la vamos a hacer con una movilización en la calle Rivadavia y Adolfo y Dávila, para también identificar quiénes son los responsables de todo lo que está pasando con el Estado, con los despidos, con los achiques, con el cierre, con la... Incluso ya con los camiones de mudanzas preparados para llevarse todas las cosas de las oficinas y ponerlas bajo llave en algún depósito, lo cual gráficamente es muy gráfico, digamos, de lo que quieren hacer los libertarios locales, digamos, cómplices de la política nacional. Bueno, Rafa, un poco... Ahí vemos, estábamos compartiendo imágenes, ¿no? En las inmediaciones. Claro, Ciudad de Adolfo y Dávila es esta esquina donde yo me encuentro en este momento. Sí. Apenas unos metros hacia Adolfo y Dávila es donde funciona la fundación que lidera o lideró en su momento Eduardo Menem, senador, mandato cumplido, y que, bueno, muchos asociaron absolutamente con la campaña de Martín Menem y, digamos, un poquito, si vamos por Ciudad de Adolfo, unos metros hacia Güemes sería, o hacia, en este caso, Benjamín de la Vega, a unos metros, casi la mitad de la calle, está la casa que ocupa a la familia Menem cuando está en La Rioja, o sea, casi nunca, y esa sería la vivienda hacia donde quieren llevar el mensaje los trabajadores, por eso no es por, digamos, de manera de lanzarosa que yo me encuentre en esta esquina, pero sí, aquí va a ser, o aquí va a confluir esa manifestación que está anunciada justamente, lo decía recién Alfredo Arana, a lo que se sumaba Fernando Gómez del PRO, sustanciando la presencia de estas organizaciones sociales que también se vieron perjudicadas en relación a las medidas que viene tomando a nivel nacional Javier Miray. Escuchemos lo que decía justamente el referente del Frente Riojano, de, digamos, que también está, de alguna manera, acompañando a este Frente Sindical, porque también hay agrupaciones sociales, ¿no?, que sumaron, y políticas también, como los expresos políticos que también estaban ahí, pero escuchemos lo que decía el titular del PRO, Fernando Gómez, respecto a este encuentro de las organizaciones sociales. Dale. en valor la resistencia, la construcción de la unidad y la búsqueda de una salida favorable a los intereses populares, de los trabajadores, y eso es un poco el objetivo que nos hemos planteado, no solamente en la conformación del Frente, sino también la acción del 1 de mayo, donde estamos convocando a toda la comunidad, a los sectores principalmente atacados, no solamente a los desocupados, sino la problemática que está dando un porcentaje muy importante de nuestra provincia que está desocupada o está precarizada. Rafa, entonces, un poco el sentido, decías vos, de la marcha es hacerlo sentir, o sea, que tenga un interlocutor que lo escuche, por eso lo simbólico de ir ahí, por Rivadavia, ¿no? Tal cual, bueno, la idea es eso, ¿no?, de hacer de alguna manera ese reclamo y que, por lo menos, la gente que habitualmente circula por esta zona que es la zona que a ellos les gusta llamar, la zona donde se mueven los libertarios, en realidad hay libertarios por todo lado, pero bueno, en cuanto a donde funciona la fundación del senador Manate Cumplido, Eduardo Menem, quieren llevar ese reclamo y, bueno, también va a haber un encuentro en la Plaza 25 de Mayo a modo de asamblea, el mismo 1 de mayo, en donde ahí también intentan, digamos, van a hacer una especie de doble impacto, primero agrupándose aquí en esta esquina de Rivadavia y Adolfo Dávila y posteriormente asambleizándose en la Plaza 25 de Mayo para, obviamente, manifestar el malestar, la preocupación y la solidaridad y en uno de los que tomó la palabra fue Rogelio De Leonardi, que fue crítico por, digamos, en relación a algunos sectores de la CGT local de quienes dicen que han sumado todavía con toda la fuerza para también de buena manera defender a sus representados y en este sentido, bueno, esperan que la marcha del 1 de mayo sea masiva y que también permita o se permitan muchos sindicalistas que en este momento dicen, o al decir de quienes estaban agrupados en esta esquina de casi Alberdi y Santiago Benesero en frente de la oficina de arte decían que ¿por qué no se suman todos? Esta es la lucha que se va a dar y que recordaban aquel hecho histórico de los 90 donde la jefa también fue punta de lanza cuando empezaron a tomar medidas contra lo dispuesto por aquel entonces por el expresidente justamente el jefano Carlos Menem y que terminó destruyendo muchas de las digamos oficinas del Estado que hoy está pasando lo mismo y eso me parece que es un mensaje este flashback que hablábamos temprano que está viviendo también luego del desastre de 2001 y bueno tomando como referencia las políticas que está implementando hoy Javier Milei a nivel nacional Bien Rafa, gracias y gracias por mostrarnos el sol también nosotros estamos acá metidos adentro así que te vemos ahí con el sol es espléndido te envidiamos me puse a la sombra justamente por dos razones por el intenso sol y por resguardar mi mi hidratación porque si no vamos a quedar medio charquita hasta que completemos el trámite el enlace y todo así que bueno por cierto está muy linda la calle aunque cierto es si te pones a la sombra no está para gemerita ahora si te quedas dos minutos al sol olvidate te sacas todo no queda absolutamente nada pero bueno lindo clima a esta hora en la ciudad capital gracias Rafa hasta luego bueno ley ómnibus que en su momento también se llamó ley ómnibus acá en la Rioja que en aquel momento hubo mucha crítica de los sindicatos a Ricardo Quintela que en aquel momento era diputado provincial me acuerdo y era uno de los que defendía la ley ómnibus en aquel entonces cuando Carlos Menem era presidente y que hubo una manifestación un riojanazo importante aquí en la provincia también la productora me mira con cara de bronca ya le vamos a preguntar a Juan Romero también qué expectativas de trabajo hay para la juventud después después nos contas exactamente noticias vivimos esta temporada radial a pleno a pleno sí está copado tirarse patas para arriba y cantar ¿no? ¿te prendés en esta temporada? Radio Unglar crecemos con voz transmite Radio Unglar